Ay, este tipo, pero miren la hora que es y no viene, que pésimo servicio el taxi me está dando. Me dijo 10 minutos y literalmente me ha pasado 40 minutos. ¿Qué se cree? Él no entiende que este sol me derrite, yo soy un bombón y no es posible que yo esté aquí, parada, esperándole. Además, este sol afecta mis ojos naturales verdes, no puede ser. Ay, qué pésimo servicio. Oye, vete pues. ¿Usted es el servicio del taxi que yo solicité? ¿Y quién más pues, mijita? Soy yo, ¿te subes o no te subes? Bueno, señor, estoy aquí al frente, no, parquese por favor aquí. Sí, porque es una niña que quiere que la coja de la manito, cruce. Ay, Dios, no, no puede ser. Insisto, qué pésimo servicio. Está pelada que se cree que uno tiene todo el tiempo de ella, que se cree la muy muy muy, 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 muy. Ay, para allá. Oiga, señor, yo tengo una queja con usted. Yo le dije que llegue en 10 minutos y usted literalmente se demoró 45 minutos. Y mira ahora con esa actitud que usted tiene Ah, si no quiere me voy Estoy esperando Por lo menos ábrame la puerta Perdón, que te abra la puerta O que eres manca Habla bien, que no te sirven los brazos Súbete sola Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué crees que vas a hacer? Voy a subirme al carro No, 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 tú no puedes ir aquí adelante ¿Qué? ¿Por qué? Porque aquí va mi esposa Es más, tú te vas a ir atrás Pero bien pegada a la ventana Porque aquí va mi cinco higos Ay, qué horror Señor, qué calor que hace ¿Podría por favor encender el aire? Mija, la gasolina está cara Pero ¿sabes qué? Tengo algo mejor que el aire acondicionado Pero yo no quiero leer Si esto no es para leer Esto es para ventearse Este es mi aire acondicionado personal Mija Toma Ok Mire, voy a poner en práctica Todas mis clases de yoga Señor, me encantaría Que ponga algo de música, por favor Mi radio favorita La 203.7 Mija, 203.7 No, apenas humildemente Yo llego a 18 centímetros Me refiero a la música A la musiquita Yo le pondré la música Pero la verdad me robaron la radio Pero tranquilidad Que para todo hay solución Yo le voy a cantar Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Canta horroroso Bueno, si no le gustó en español Le puedo cantar en inglés Una canción de los Beatlet Hello, me Yeah, yeah, yeah I need some body Basta Everybody Yellow, so marino Yellow, so marino Yellow, so marino ¡Basta! Mire, si en español canta horrible Peor en inglés Ay, no, qué horror Te se lo pierde Llegamos Ok, señor ¿Cuánto es? A ver, con todo y espera Si la que esperó fui yo ¿No hubo espera o no hubo espera? Ok Dígame, ¿cuánto es? A ver, ¿cómo quiere que le cobre? ¿Al ojo? ¿O con el taxímetro? Taxímetro, por favor Taxímetro no, vale No, tranquila Le voy a sacar cuenta Así tirando números Es más o menos A ver 14 dólares con 50 Centavos Ok ¿Cobran recargo con la tarjeta? Recargo Ya vimos que te me cargo Casito centro comercial Aquí se pagan efectivo Mechando que en la mañana Fui al banco Tengo un billete de 100 ¿Sí tiene cambio para uno? ¿Billete de 100? Habla bien Aquí me das suelto A mí me das cambio Ah Lo que está buscando es suelto Perfecto Yo tengo todo el suelto Para poderle cancelar Eh Estas moneditas café Son un centavo, ¿verdad? Así es Ok ¿Cuánto me dijo que era? 14 dólares con 50 centavos 14 dólares Perfecto Ahora sí Uno Dos Tres Cuatro Alto, alto, alto ¿Estás contando? Sí No te preocupes Que yo te voy a ayudar a contar Pero para que te bajes de mi carro Uno Dos Tres Cuatro Sácatela de aquí Cuac, 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 cuac O sea Eso le pasa por no aceptar tarjeta Bye No te preocupes 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 Gracias.